Hay muchas cosas que se pueden comprar con 1.600.000 euros. Por ejemplo, dos islas de las Bahamas. A falta de uno, cinco Rolls Royce. O, si lo prefieren, siete viajes destino el espacio. Aunque quizás la compra más curiosa sea esta, New Kim. Así se llama este ejemplar de origen belga por el que ha empujado 1,6 millones de euros. Con solo dos años de vida se ha convertido en la más cara de la historia. Su subasta arrancó en 200 euros. Y a falta de 30 minutos para el cierre se inició una auténtica guerra entre dos compradores chinos. Algo inusual. Por lo general, un macho vale más porque puede producir más descendencia. Así que no es de extrañar que sus propietarios, Carlo y Nicolás, estén muy orgullosos de su pequeña. Armando, su predecesor, batió el récord el año pasado consiguiendo 1,25 millones. Ambos ejemplares vienen del mismo país, el número uno de este deporte, Bélgica. Ahora solo queda esperar para conocer el destino prometedor de esta superpaloma. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!